Hace tiempo que volví a creer en la vida que olvidé ya no hay nada en lo que dure ver lo que pudo ser arderán los cielos esta vez para que llueva una razón con los ecos de restauración y el suave grito de tu voz mirarás como con los vientos de la inundación con la cara de revés la amenaza de quedarse atrás con un tibio corazón de adivinos y de redención cuando el eje se partió de todo aquel que calla y se fugó de esta loca rotación mirarás como si puedes ver el regreso y el adiós el saludo del que no se fue y el enigma del amor mirarás como si puedes ver el regreso y el adiós el saludo del que no se fue el regreso y el adiós 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 del que no se fue el regreso y el adiós